Hola chicos de YouTube, yo soy Marta Julio Pinto y en este video yo me he pintado el pelo así con agua y no sé si... Pintamos el pelo de rosa con esto. ¿Se ve? Eh, no lo aprecia mucho la cámara, ahora le pinto de nuevo para que lo aprecie más. A mí sí se aprecia porque Martina, esto, las instrucciones decía, esto se tiene que poner de 25 centímetros para atrás. Sí, porque si no te pintaba todo. No, es de 50 centímetros. Martina, te mato. No, es de 50 centímetros, la noche no viene. Peor todavía, y mira, y mira, miren lo que me puso así. Me lo puso rojo y yo se lo puse bien, se lo puse en rosa. A ver, le vamos a pintar de nuevo. Se lo puso rojo, no se lo puso rojo. Se lo puso más rojo. Bueno, dale. Bueno, dale, date vuelta. Esto es por todos sus retos, eh. Por todos sus retos. Martina cambiándose de look. No, 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 no. Ayuda, Jal. Ayuda. Ayuda que le voy a pintar el pelo a Martina. A ver. Ahí se ve la rosa. Ahí está, te pinté re guay. Sí, pero también no lo aprecio la cámara. Capaz que porque tenés el pelo muy negro. Esta ahora sí se lo aprecia. Ah, a ver, mira. Bueno. ¿Querés que te lo pinte de vuelta? Bueno, dale. Pero en bocán, no la enboque donde quieras, eh. En bocán en el pelo. Ok, bueno. ¿Solo las puntitas de las carensa? Sí. Ok. Porque me gusta, me gusta ahí. Uy, no la enboque. En el cuello todo, eh. Lo quiero al cuello rosa, Martina. Yo lo estoy volando al pelo, no se lo estoy pintando. ¡Ah, buah, mire! No, porque o sea, recién lo acabó. Ahí está. Me imagino que lo estás haciendo bien, ¿no? Sí. Sí, ahora voy a ver. No sé cómo, pero... Sí, no. Ahí está. No, no, a ver. Uh, mira. Miren, miren. La enboque... Uh, chelic. Sí, es muy bocánada. ¿Por qué no se ve? ¿Por qué no se ve? La enboque donde quería. No la enboque en el pelo. No la enboque. ¿Sabés qué? Voy a hacer esto. Para. Dale, dale, dale. Después sale eso. No, 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 no. Pero, eh. ¿Qué? No se me vi nada. ¿Puedo pintar un spinner con esto? ¿Eh? ¿Puedo pintarlo? Después sale igual. Ok. Cuando gire se va a salir. Para, ponelo acá. No, no, no pinta. No pinta porque es para pelo, Martina. No es para un spinner. Ahí en las instrucciones dice, pinta su spinner con eso. No dice eso. Sí. Voy a pintar mi boca con rosa. No, qué asco. ¿No? Miren la asquerosidad que es eso. ¿Qué? Una boca suya. Una boca suya. Es mi boca. Es su boca, pero... Ay, tengo que hacer manos bocas por pintarlo. ¿Por qué no pinta? Es porque, Martina, es para pelo, ¿no? Y se pinta su mandiura con... Y se pinta su mandiura con rosa. Dame que me quiero pintar más porque... ¡Pobre! ¡Chau!